¡Hey! Bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Jackie y hoy presentamos el Top 10 Versiones en Español de Canciones de los Simpsons. ¡Oiga la historia de Nelson y su gran amigo Martin! ¡Juntos hicieron hazañas grandes, grandes, grandes! Para esta lista estaremos viendo las canciones más pegajosas de los Simpsons en sus versiones para Latinoamérica. Aunque algunas son muy breves, seguramente no nos las hemos podido quitar de la cabeza desde que las escuchamos por primera vez. Número 10. Don Barredora. ¡Ay, mira, ahí está! En este episodio de la cuarta temporada de los Simpsons, Homero entra al mundo de los emprendedores cuando compra una barredora de nieve e inicia su propio negocio. Como seguramente ya se habrán dado cuenta, nada funciona mejor para adquirir clientes que un buen jingle pegajoso que nos pasemos tarareando todo el día. ¿Está cansado de pagar taxis por no poder sacar su auto o del inevitable infarto por quitar la nieve con pala? ¡Ajá! En este caso, durante unos breves segundos, podemos escuchar el tema de Don Barredora. Me llama usted, entonces voy. Don Barredora es quien yo soy. ¡Ayuda! ¿Cómo podemos dejar de cantar esta canción? Número 9. Himno de los magios. Homero resulta ser el elegido de los magios, un misterioso grupo que hace alusión a los mazones de la vida real. Eres el elegido, el que el pergamino sagrado predijo que nos conduciría hasta la gloria. Cuando se encuentran reunidos en su cuartel general, podemos escucharlos cantar una canción que concentra todos los logros que, en secreto, han conseguido. Desde hacerles ganar Óscares a populares actores hasta comunicarse con la vida alienígena, los magios han estado en todas partes. ¿Quién te hace el arte de triunfar? ¿Quién te hace el Oscar? ¡Ganas nosotros! ¡Nosotros! Y ahora también están en nuestra memoria, sin posibilidades de que se vayan pronto. Número 8. Bebé a bordo. Un popular cuarteto de música que toca en la azotea de una casa para que los transeúntes los vean. Hmm, esta situación nos parece bastante conocida. ¿Y a ustedes? ¡Y uno, y dos, y tres! El grupo de Homero, los Borbotones, cantan sobre la taberna de Moe, llamando la atención de todas las personas alrededor, incluidos algunos oficiales de policía. Bello, ¿no, jefe? ¡Claro que sí, Luis! ¡Claro que sí! ¡Saca el gas! ¡No me gusta presumir! Puede que la popular canción no haya adquirido la misma fama que alguna de los Beatles, pero seguramente marcó un momento muy importante en el corazón de los fans de Los Simpsons. ¡A mi hermoso bebé! Número 7. Oh, Margo. Este polémico episodio de Los Simpsons ha dividido a sus fans durante años, ya que los guionistas nos han acostumbrado a ver a la pareja de Homero y Marsh como algo inquebrantable. Desde la primera vez que te vi, ya no quise estar con nadie más. No tengo mucho que ofrecerte, solo todo mi amor. ¿Quieres casarte conmigo? En palabras de David Merkin, el creador de la premisa del capítulo, el mejor amor es el que ya tienes y por más tentaciones que recibas, no hay nada que pueda reemplazar algo que ya has construido. Homero, no tienes que hacer nada que no quieras. No, bueno, es que tal vez sí quiero, pero luego pienso en Marsh y en los niños. Mientras Homero se da cuenta de eso, no puede dejar de pensar en su nueva compañera de trabajo, Margo, como lo demuestra mientras canta esta canción. Homero 6. No vives de ensalada. No queremos atacar a ningún vegetariano, pero es que tampoco pudimos resistirnos a cantar esta canción y estar pensando en ella constantemente. A estas alturas, todos sabemos que Lisa es vegetariana, pero no fue así sino hasta la temporada 7, cuando nuestro amigo Paul McCartney le mostró el mundo del veganismo. Aunque él, su esposa y Apu la ayudaron a sentirse cobijada, su familia en un principio no lo entendió muy bien, e incluso le cantaron una contagiosa cancioncita que, hasta la fecha, muchos de nosotros seguimos usando. No vives de ensalada. 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 Número 5. Mi vieja mula ya no es lo que era. Esta curiosa cancioncita, según algunos fans, predijo la decadencia de los Simpsons. Sabemos que a muchos espectadores les gusta recalcar las ocasiones en las que este show ha predicho el futuro, y entendemos si quieren darle significado a algo así. Mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era. Pero para nosotros es simplemente una canción más que, con éxito, se coló entre nuestras favoritas de los Simpsons. No, eso lo está haciendo de gratis. Mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era. Incluso podríamos imitar la coreografía, si algún día tenemos ganas de bajarnos los pantalones y cantar en la calle, claro. Usted no aprende, ¿verdad? Número 4. Soy Homero el malo. Soy Homero el malo, 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 sí. Puede que esta haya sido muy breve en comparación con otras canciones mucho más largas en la serie, pero no por eso es menos importante. La imagen de Homero disfrazado de Diablito con marcas en las manos es algo que no se olvida fácilmente. Tal vez, Lisa, pero es parte de nuestra naturaleza humana. Breve, única y con un outfit que marca a la perfección las curvas de Homero Simpson, esta escena tenía que entrar en nuestro top 5. ¡Yuhuu! ¡Es el mejor día del año! Número 3. Trabajo muy duro, como un esclavo. Sabemos que la conocen. ¡Canten con nosotros! ¡Trabajo muy duro, como un esclavo! ¡Ay, ya se me olvidó todo! ¡Bueno, páguenme dinero! Durante este episodio de la temporada 11 de Los Simpsons, Homero se sale a hurtadillas de su trabajo, pero no se preocupen porque deja uno de sus muchos reemplazos para que nadie se dé cuenta de que no está. Un excelente empleado, Smithers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. ¡Haciéndalo! La versión en inglés es simplemente una ligera modificación de la canción de Donna Summer. Si nos preguntan, a nosotros nos gusta más la versión en español. Número 2. Sonó, sonó, sonó. I dance, I dance, I dance, around the Mexican hat. I dance, I dance, I dance, and that's the end of that. Tal vez para los latinoamericanos que hayan escuchado este tono de celular, no les sea difícil identificar el Jarabe Tapatío, una canción folclórica mexicana. Sin embargo, para el resto del mundo que dio esta parte, fue un acercamiento a la cultura. Homero baila alrededor del teléfono celular de la psicóloga que los atiende a él y a Marge. Sonó, sonó, sonó. Me llaman del bar de Moe. En ese buen lugar me gusta beber alcohol. La letra en español es sin duda insuperable. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Puerco araña. Ya no es Puerco araña, es Puerco Potter. Bueno, Homero, ya sea Puerco araña o Puerco Potter, la realidad es que la canción está inspirada en un opening perfectamente reconocible y vintage. Spider-Man, Spider-Man, hace lo que un Spider-Man pueda. Durante la popular película de estos personajes amarillos, Homero rescata a un tierno cuerquito a quien le compone una canción. Durante el resto del largometraje podemos escuchar distintas versiones de la misma. Puerco araña, Puerco araña, alma la ataca con su telaraña, su colita retorcida, da besitos con su trompita, mira, es el Puerco araña. Pero ninguna tan icónica como la única y original. Miren, es el Puerco araña. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál es tu canción favorita de los Simpsons? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.